Qué bonito, qué bonito es expresar los sentimientos Y es mejor antes de que llegue el tiempo Es difícil lo que cargas por dentro Pero que me soy tu hijo y también siento Esta sangre que me encargo aquí por dentro Es la tuya y de eso nada me arrepiento Después que te he venido a visitarte Y a cantarte la canción que te escribí Me perdones que algún día se odie a mí En algún momento yo a ti te ofendí ¡Ay! 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 Te doy gracias por haber sido ese padre ¡Ay! 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 Quiero ir a esa broma con el padre, no lo dudes en hablarme más de ti. Deja que tus sentimientos te dominen, y lo demás que los recogió a ti. Gracias.